Quintana Roo ha sido famoso por sus playas y zonas turísticas. Es un lugar hermoso. Desafortunadamente, también se le conoce por la corrupción. Tenemos dos exgobernadores encarcelados. Como diputada federal, voy a trabajar de la mano de Andrés Manuel López Obrador para hacer realidad este anhelo de acabar con la corrupción en todo México. Hay que votar por Morena. Somos la esperanza de México. Gracias por ver el video.